Hola, hey, estoy aquí. ¿No me ves? Mira bien. Despierta. ¿Ya me has encontrado? Si tendrías que elegir algo para comer, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? A mí los espaguetis. Es sencillo, barato, rápido de hacer, que les suele gustar a todo el mundo. Pero, ¿realmente comemos todo lo que cocinamos? Estoy segura de que no. Al día tiramos kilos y kilos de comida en que a nosotros no nos parezca nada para el personal de su mundo. Por eso, yo todos los días dedico una hora de mi tiempo a hacer feliz a aquellas personas que no tienen nada que llevarse a la boca. Si en una hora soy capaz de hacer 10 platos de espaguetis, imagínate que somos más. ¿Tú sabes a cuántas personas podríamos ayudar? ¿No te gustaría hacer feliz a alguien? No tiene por qué ser alguien que está a kilómetros y kilómetros de ti. Puede ser en tu ciudad, en tu pueblo, en tu barrio. Seguramente haya mucha gente de la que piensas que no se encuentra en esa situación. Ayúdales. Hagámoslo juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!